Defensores de la canasta básica son categóricos al denunciar que la escalada de precios de productos de primera necesidad no dan tregua a la población hondureña, ya que semana tras semana suben sus costos. Según datos de Adalid Irías, la medida de frijoles en los últimos días ha tenido un aumento de hasta 7 lempiras y el maíz de al menos unos 3, situación que pone en precariedad el bolsillo de los que menos poseen, a vista y paciencia de las autoridades. La medida de maíz la estamos cotizando a 27 lempiras, que la estábamos cotizando a 25 lempiras, la medida de frijoles que la estábamos cotizando a los 68, la estamos cotizando en algunos mercados a 70 y en otros como en las Américas lo estamos cotizando a 75 lempiras, la azúcar ya no subieron. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico es de la opinión que la canasta básica, según datos estatales, ronda los 7.000 lempiras. Además manifiesta que el gobierno hace todo lo humanamente posible para evitar las especulaciones en los costos. Sí, estamos revisándolo, yo repito, el interés de nosotros es más bien que la población en general esté bien informada y segundo, que la población pague lo que es correcto también. Pese a las bajas consecutivas en los carburantes, los enseres de mayor necesidad continúan siendo inalcanzables para muchos compatriotas. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.